Ante la balacera ocurrida este martes 23 de octubre en la madrugada y suscitada en el municipio de Guadalupe, el alcalde de esta demarcación Rafael Flores señaló tener la versión extraoficial y pidió mayor coordinación a los cuerpos de seguridad federal para un mejor combate a la delincuencia. Además pidió la calma de la población ya que se encuentra asegurada por la intervención de los diversos cuerpos policíacos. Por un lado es muy lamentable que se den este tipo de incidentes sobre todo en la zona urbana, altamente poblada, pero bueno evidentemente los efectivos de la marina tenían un objetivo que lo alcanzaron, son células que estaban emergiendo precisamente en el estado, están dedicados a combatirlas. Desafortunadamente pues es muy poca información la que fluye hacia los municipios, operan autónomamente los elementos de la marina, la verdad es que ojalá podíamos tener un poquito más de coordinación para salvaguardar más la integridad de los ciudadanos, de la sociedad civil. Efectivamente hemos confirmado los siete decesos, cinco hombres y dos mujeres hasta este momento. Fue en la calle La Alcanterilla, en la calle Luis Moya, en la plaza Zamora. La plaza Zamora fue donde más se dieron este tipo de enfrentamientos, fueron alrededor de 40 minutos, es la información que me reporta mi dirección de seguridad pública. Aunque también cuando interviene la marina y el ejército solicitan precisamente que los elementos municipales se resguarden y que únicamente estén por si necesitan el auxilio o apoyo de nuestras corporaciones. Ahorita estamos todavía a la espera que la Secretaría de Marina o la Policía Federal o la Sedena sean las que ya den el boletín oficial de todo este operativo. Bueno, de momento que estén tranquilos, eso sí ya es el reporte que tenemos, que no hay por qué alarmarse, hay que estar tranquilos, que todas nuestras actividades sigan desarrollándose con normalidad. Afortunadamente, digo, se logró la captura, en algunos casos no sé si hay detenidos todavía o no, pero bueno, se logró desmantelar esta peligrosa banda, que por un lado también nos da tranquilidad saber que hay menos delincuentes en las calles perjudicando a nuestra sociedad. Pero por otro lado, sí reitero que se tenga mucho cuidado con las personas civiles o los efectos colaterales, como a veces se les llama, de ese tipo de operativos. Sabemos que hubo detonación incluso hasta de granadas, pero no tenemos ya el reporte oficial todavía de los daños hasta que la Secretaría de Marina haga lo propio. Entonces, a la ciudadanía, bueno, es que estén tranquilos, ese es el reporte, no hay riesgo alguno para que sigan haciendo sus actividades, por eso no se suspendió clases ni mucho menos, no hay motivo de alarma, de alerta. Y sí, pues únicamente con las autoridades federales que nos informen más para podernos coordinar y servir mejor a la ciudadanía. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.